¡Suscríbete al canal! www.infoyanti.cf les da la bienvenida. Como siempre aquí buscando enriquecer con este escenario muchos de sus muchos conocimientos para cada uno de ustedes ayudando con este trabajo a que la gente pueda empoderar. Algo que se puede obtener pero a largo plazo. Pero la idea es enriquecerlos con el conocimiento fundamentado en esta aplicación que se llama Microsoft Access. Hemos estado trabajando durante más de 10 años, se han elaborado más de 10 proyectos, llevamos en curso más de 1500 videos elaborados y emitidos, se ha entregado cualquier cantidad de material. En cierta manera le hemos ayudado a la gente a que gane felicidad con todo esto. Y lo hemos hecho no solo en Colombia sino en diferentes partes del mundo, les hemos entregado a muchas personas esta información. Bueno amigos, amigas, el día de hoy vamos a seguir ilustrando con estos videos y el turno es para este video cuyo título es el Video World Roger 034 Módulo Personas PT 14 MN. Vamos a tomar el tema de los formularios y vamos en los formularios a presentarles, a mostrarles cómo es que esto trabaja. En fin, una cosa importante es recordarles a ustedes que con base en estos 5 objetos que tienen que ver con el anexo de los documentos, hay cosas que van a cambiar. Se les entregó una base de datos en el video número 31, son las bases estructurales, no quiere decir que lo que se les entregó con eso ya todo funciona, no. Hay que modificar algunas cosas correspondientes según el proyecto que en ese momento se esté tratando. Así que, en el caso de los formularios hay cosas que van a variar. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces lo primero es que para que esto pueda operar correctamente, es necesario que la base de datos World Project venga a tener un cambio muy importante para que la parte de los anexos de documentos o la adición de documentos pueda funcionar correctamente. Para eso entonces vamos a meternos un rato con la tabla. Una tabla elemental muy importante que no puede faltar. Que es la que nos va a permitir ser el contenedor de todos estos documentos que vamos a ir poco a poco agregando en el sistema. Para que sea más fuerte, para que sea más específico, más efectivo, más óptimo. Y pues todas las cosas que estemos por hacer en el Word Project puedan funcionar correctamente. Entonces, estamos acá exactamente en este punto. Vamos a entrar aquí con el usuario. Ah, ahí. Un, dos, tres, listo. Entonces, estando aquí dentro, vamos a darle vida a el tema del anexo de documentos. Cuando aquí le decimos menú, vamos aquí a las habilidades y destrezas. Nosotros tenemos aquí un elemento que dice muy claramente adicionar documentos. Y todos los formularios que son en este momento siete, todos lo tienen. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando el anexo de un documento, vamos a llamar un formulario que es el que nos permite hacer la adición de ese documento. Cuando vamos a hacer la adición de ese documento, también tenemos que algorímicamente pensar en lo siguiente. La información que nosotros vamos a rescatar viene procedente de un lugar donde todo el mundo lo aloja. Pensemos en esta situación. En nuestra empresa hay una persona que se encarga de recibir todos esos documentos. ¿Sí? Llámese el que se llame. X, Y, Z. Entonces, esta persona recibe la información de todas las personas que llegan a la plataforma o físicamente todas las personas que vienen de la calle trayendo su carpeta con sus documentos. Todos esos documentos, ¿no?, que van llegando, todos se van a almacenar en un lugar específico. Vamos a pensar que, como es una red, tenemos un servidor y tenemos clientes. Un servidor es donde guardamos toda la información que posteriormente va a ser repartida gradualmente a los diferentes personajes que se encargan de manejar esa información. Vamos a pensar que nuestra empresa, que es muy organizada, tenemos siete personas que se encargan cada una de recibir esa información, la que se dedica a los talentos que tienen habilidades y destrezas, los que tienen empirismo, los que tienen el técnico, los que tienen el tecnológico, los que tienen el profesional, los que tienen el máster, los que tienen el PH. Todas las personas reciben información desde la internet, vamos a pensar. Pensemos que todos estos personajes que solicitan trabajo han visto la oferta laboral en una red social como Facebook. Muy directamente, la red social en Facebook les dice a todas esas personas que hay un trabajo para ellos. De ese, por habilidades y destrezas, de ese, por empirismo, de ese, por el técnico, por el tecnológico, por el profesional, por el máster o por el PH. Y se les dice a las personas que toda su información la hagan llegar directamente a un correo electrónico. Entonces, cada uno estará dispuesto en sus estaciones de trabajo recibiendo toda esa multitud de ficheros que mandan las personas, porque las personas cuando mandan toda esa información, mandan hojas de vida, mandan certificados, mandan cartas laborales, mandan recomendaciones personales, familiares, bueno, mandan videos mostrando sus habilidades, competen, que les permiten conocer la competencia de lo que saben hacer, ¿no? Y toda esa información se descarga específicamente en un lugar. Entonces, vamos a pensar que cada uno tiene una carpeta específica ya directamente construida. Entonces, estas carpetas, una se llama habilidades y destrezas, otra se llama empirismo, otra se llama técnico, otra tecnológico, otra profesional, otra madaster y otra PH. Y reciben toda esa información y todo, todo eso lo descargan. Cada persona toma como acción o tarea abrir esos documentos y leer de quién son. Entonces, todos estos estarán identificados con un número, ¿no? Con una cédula. Esta cédula, entonces, ya una vez detectada, todos estos documentos serán renombrados renombrados con el número de la cédula de la persona. Pero siguen guardados en ese lugar. Una vez que todos esos elementos están guardados en el lugar, hay que tener en cuenta algo muy importante. Nadie puede entrar a tomar uso de lo que no está autorizado. O sea, una persona que está manejando todos los PH, que son profesionales, ya de alta talla, no pueden estar siendo vistos por personas que apenas, meramente, tienen ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque se puede prestar para... establecer sabotajes. Se puede establecer para hacer corrupción. ¿En qué sentido? Que pronto roben esos documentos y con eso hagan plagios. Y eso sucede. Si lo vemos nosotros en nuestro gobierno, como una señora Jennifer Arias plagiando una tesis de una universidad como el Externado de Colombia. Imagínense qué tantas cosas no veríamos nosotros. Si eso lo hacen ellos, que son allá arriba los altos, obvio que eso lo pueden hacer cualquier tipo de personas. ¿Sí? Entonces, la razón es que en una empresa que trabaja con talento humano, se han especificado o se han delegado tareas específicamente a las personas con una responsabilidad de alto grado y las responsabilidades incluyen que la persona tiene un control sobre los ficheros y que cualquier cosa que en el evento futuro suceda con esos documentos recae toda la responsabilidad en quien está comprometido con esa tarea. Y puede ser justiciado o castigado o penalizado por abandonar la tarea y no ser elocuente no ser efectivo en el cuidado o tratamiento de la base data. Es decir, en esos datos. Entonces, por esta razón siempre se le delega a las personas cierta función. Entonces, una persona se dedica exclusivamente a recibir toda la información de los que tienen habilidades y estrés. Otro, el que tiene el empirismo. Otro, el que posee el técnico. Otro, el tecnológico. Otro, el profesional. Otro, el máster. Y otro, los que ha hecho. Y así, por el estilo. Entonces, toda la información se va recepcionando y va llegando a una carpeta determinada y van guardándose en ahí. Posteriormente, cuando se viene a hacer la alimentación de datos, se alimentan los datos del talento humano que básicamente primero tienen que pasar por la parte del ingreso del talento donde se meten los datos básicos y se especifica en una ficha correspondiente a sus respectivos datos lo que estos piden, ¿no? y después terminada el ingreso de esos registros entonces se hace la otra parte que es la adición de los documentos. Entonces, cuando se adicionan los documentos debe llegar un cuadrito especial donde ya básicamente lo que tendrá que pasar es que se debe guardar el ID de talento, qué clase de talento es, debe haber un número específico de ese talento y después de ahí entonces el nombre de una carpeta donde se aloja esa información. De hecho, se entiende que la carpeta ya debe quedar construida, ¿sí? Con el fin de que a través de ese nombre uno solamente sea seleccionar, copiar y después viene uno y la construye y después de que la construye entonces va y captura, ¿sí? Va y busca el archivo o la carpeta y cuando lo busca entonces lo detecta, lo carga, ¿no? lo va a buscar, ¿sí? Va a ser cargo del binario y una vez que hace el cargo del binario entonces enseguida vendrá a descargarse ese binario específicamente en una carpeta que se busca con el nombre que corresponde y ahí queda alojado y cuando queda alojado entonces él va a obtener, va a ser un picker, va a obtener todo el nombre de esa ruta. Cuando obtiene todo el nombre de esa ruta entonces lo plasma en un campo y cuando queda en ese campo plasmada toda la ruta entonces quiere decir que en esa ruta se haya ese fichero y que en un futuro cuando uno lo quiera consultar a ese sitio debe llegar con un clic cargar para visualizar la información. Así es como funciona eso. Entonces, bien, como ya tenemos presente ese estado algorítmico de cómo vamos a hacer las cosas entonces empecemos por mirar qué es lo que nuestro nuestro fichero en este caso una tabla debe tener presente. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí un momento vamos a cerrar aquí también vamos a cerrar aquí también y acá clic derecho y vamos a cerrar este formular que es la el panel principal. Bueno, entonces vamos a tomar esos elementos este es aquí donde dice todas las todas las fechas aquí vamos a abrir ahí está cargando toma un poquito de tiempo porque está tomando lectura lo que pasa es que en este en este equipo que yo trabajo tengo muchísima información muchísima información entonces las razones están a la vista se demora un poco porque siempre se demora un tanto le abrió acá cerremos acá listo entonces aquí doy un clic acá le voy a decir semana pasada porque eso fue la semana pasada bueno entonces ahí están los cinco elementos ya hemos podido apreciar y conocer y tener algunas cosas en consideración muy importantes que se las dije a ustedes en los anteriores videos el último el 33 hice una recomendación muy importante que espero la tengan muy en cuenta no la voy a repetir pero quiero que ustedes cuando la miren recuerden eso aquí tengo yo una tabla que se llama TMPLL raya oficio TMP raya al piso TLL raya al piso oficio ese es el sitio donde yo voy a guardar toda la información pero esa tabla tiene una estructura como lo dije que viene de otros lados ha sido manejada de otra manera pero es muy similar para lo que aquí vamos a trabajar y como es muy similar para lo que aquí vamos a trabajar tenemos que adecuarlo para nuestro work project que tiene que ver con talentos bueno entonces hacemos un clic derecho y vamos a mirar la estructura de esa tabla que estamos mencionando TMP raya al piso PLL raya al piso oficios ahí está bueno entonces una cosa importante que nuestra tabla debe tener es un campo de autonumeración ¿por qué debe existir ese campo de autonumeración? porque cada vez que nosotros agregamos un registro todos están indicados con el mismo ID de talento que en ese momento estemos trabajando ¿sí? si nosotros estamos trabajando con las habilidades y destrezas ahí estamos capturando el número del talento capturando el número del talento entonces como es el número del talento entonces debe de guardarlo en una variable pública que posteriormente en otro formulario cuando se dé apertura él entonces lo detecta y de inmediato va y lo deja como contenido en un determinado campo que esté ya siendo utilizado para esa función o sea guarda el talento entonces como eso sudera eso sucedería varias veces entonces tenemos que tener un elemento que nunca se repita aunque otro se va a repetir constantemente pero uno que no se repita entonces ese campo que ayude a que el registro no se repita y nos permita fluentemente seguir metiendo registro tras registro tiene que tener un campo tipo dato autonumeración o sea un tipo dato autonumérico es decir el sistema solo por defecto va dando su número 1 2 3 4 secuencialmente 1 2 3 4 lo que sea de tal manera que nunca se repita ese registro aun cuando el siguiente campo esté mencionando muchas veces el mismo y de talento ¿por qué? porque estamos hablando de que vamos a meter varios documentos de ese y de talento por eso vamos a meter la carta de recomendación laboral la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 vamos a meter documentos personales como la identificación las libretas militares carnes de vacunas etcétera documentos que soportan el estudio de las personas si la persona viene por empirismo me imagino será un video donde está él allá grabándose a sí mismo haciendo determinada labor vamos a pensar está manejando o está trabajando con todo lo que tiene que ver con la parte de la construcción está levantando una pared está mostrando cómo levanta la pared o está trabajando carpintería está mostrando cómo maneja las herramientas de carpintería o está mostrando cómo hace gabinetes o está mostrando cómo pinta o está mostrando cómo está bordando o está mostrando cómo cocina bueno tantas cosas no es cierto que pueden llegar a la mente en ese momento entonces así va la cosa pero ya respecto a los técnicos si existe algo escrito un documento que lo acredita como el técnico en tal labor un tecnólogo un certificado que lo acredita como tecnólogo como tecnólogo en determinada área un cartón de profesional que lo acredita como profesional en determinada área un máster que lo acredita como maestro en determinada área y un ph que lo determina como el unito máximo en determinado arte y así por el estilo entonces son muchos documentos que vamos a guardar de ese mismo i de talento entonces para eso tenemos el siguiente elemento entonces el primer campo se llama i de bin lo definimos así i de bin porque es el el número que identifica el binario en este caso el binario es el fichero que vamos a capturar luego viene una cosa que dice tipo documento entonces el tipo documento en este caso no lo mencionaríamos como tipo documento sino lo mencionaríamos como tipo talento ¿sí? tipo talento y después sí mencionaríamos un tipo documento porque podría ser una carta podría ser una hoja de vida a veces podría ser una hoja de vida más una carta más un más un cartón de bachillar pueden haber tres cosas porque muchas veces la gente agrupa en un solo archivo varias cosas ¿no? como para decir mire ahí le mandó usted el paquete entonces tenemos el tipo del documento tenemos que marcar entonces tipo documento y tenemos que marcar el tipo de talento ¿sí? tipo de talento porque recuerden que en esta tabla oficialmente van a estar guardados muchísimas cosas muchos documentos van a estar guardados ahí podemos hablar de mil de diez mil de cien mil de un millón ¿sí? entonces por esa misma razón es que es importante que esté especificado ¿cuáles son? bueno entonces como yo tengo aquí tipo documento de hecho estará entendible que en la búsqueda puede haber algo presente que emane de un cuadro combinado en fin entonces como acá el tipo documento que tenemos nosotros acá no tiene en este momento absolutamente nada entonces sería interesante poderlo mejorar ¿no? poderlo mejorar pero entonces para poderlo mejorar aquí esta parte del tipo documento lo vamos a mejorar ¿en qué sentido? en convertirlo convertirlo en un en un elemento que permita guardar varios varios valores que sea selector múltiple de valores ¿no? selector múltiple de valores este es tipo documento acá por acá abajito yo voy a poner algo que diga por ejemplo tipo talento ¿sí? entonces acá le vamos a escribir tipo talento así tipo talento y acá en tipo talento dejámoslo dejámoslo como texto corto ¿sí? texto corto bueno para que él simplemente esté dispuesto para guardarse ahí información entonces este tipo talento lo vamos a transportar y lo vamos a dejar exactamente de segundas ahí de segundas ¿sí? o sea queda idvin luego tipo talento y luego viene tipo documento entonces en el tipo documento nosotros lo que vamos a hacer aquí en el tipo talento es que aquí vamos a abrir y vamos a decirle que vamos a manejar un asistente para búsqueda ahí y que en el asistente de búsqueda aquí le decimos abrir vamos a escribir valores siguiente entonces los valores que aquí vamos a anotar son varios vamos a abrir acá entonces esto significa que puede llegar una carta después aquí escribo mayúscula una carta laboral puede llegar una hoja de vida puede llegar un diploma de bachiller puede llegar un diploma de técnico puede llegar un diploma de tecnológico puede llegar también 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 puede llegar un video de habilidades y destrezas puede llegar también digamos un diploma de curso de curso virtual virtual puede llegar un diploma de profesional un diploma de master un diploma de ph o sea alto erudito 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 puede llegar por ejemplo documentos identificación documentos identificación documentos sanitarios como por ejemplo las vacunas y todo eso sanitarios sanitarios documentos sanitarios y qué más podría hacer un diploma cursos cursos presenciales presenciales cursos presenciales otra cosa más y pongámosle al final una palabra técnica otros entonces todo eso queda guardado en ese lugar después de eso le decimos acá siguiente en ese momento el sistema nos preguntará usted va a elegir uno nomás o va a elegir varios uno o varios entonces como les dije en el momento anterior pueden llegarnos a nuestro correo electrónico un documento grande donde tenemos la hoja de vida donde tenemos documentos sanitarios documentos de identificación donde contamos con diplomas de una y otra cosa entonces uno tiene para elegir qué tanta cosa se va a recibir qué tanta cosa se va a recibir entonces para esa razón le decimos permitir varios valores es decir van a salir cuadritos a la izquierda para que uno simplemente marque esto y esto iba armando la cadena después de que ya está eso terminado entonces uno le dice finalizar entonces de esta manera quiere decir que hemos construido la parte que tiene que ver con búsqueda si con la búsqueda entonces acá le decimos que sí entonces ya aquí está entonces el tipo de documento aquí tenemos general y acá tenemos la búsqueda y ahí podemos apreciar todo lo que está en ese instante contenido todo lo que está en ese instante contenido de acuerdo entonces ahí dice que columna dependiente uno número de columnas uno dice limitar la lista sí permitir valores sí permitir diciendo listas no formular mostrar sólo valores de este no está eso ahí después de que tenemos esa parte lista ya tenemos el talento ya tenemos el documento entonces seguimos con el nombre de la carpeta pero el nombre de la carpeta no va a suceder antes sino después después de que nosotros hayamos capturado el número del talento es que ahí se arma la carpeta entonces aquí donde dice esta palabra que dice acá y de compra es el que nosotros vamos a cambiar lo vamos a cambiar por el término y de talento vamos a poner y de talento y de talento y de talento entonces texto corto luego viene el nombre de la carpeta texto corto luego viene una descripción de ese anexo la descripción del anexo es contar eso que estamos recibiendo que es después viene la fecha en que se anexa el documento eso es muy importante que la fecha esté presente qué clase de documento es bueno aquí hay algo muy interesante también nosotros partimos de que manejamos documentos internos y externos entonces aquí podemos hablar de que hay un documento externo que es lo que viene de la calle y el externo es lo que se realiza dentro de la empresa dentro de la empresa entonces tenemos que aquí en la búsqueda aquí por ejemplo no dice cuadro de texto no dice nada no es cierto entonces documento interno o esto no le ponemos ahí absolutamente nada clase documento clase documento anexo interno o externo bueno nombre del bin el nombre del bin es un sitio es un campo que lo que va a hacer es guardar el nombre del archivo a r c h bin dice muy dice muy objeto doble o sea que clase objeto doble es el que yo voy a recibir si es un pdf si es un jpg si es un jppf si es un docx si es un tx un xlsx un pptx o un mp4 o un mp4 o un mp4 o un mp3 bueno cualquiera de todas esas cosas que existe o un pdf eso se mantiene así y después viene la ruta completa del documento entonces la ruta completa del documento es otro elemento también grande entonces siempre por lo general debe estar en 255 por el exigencia debe ser bastante grande la longitud en ese campo para poder imaginar toda la información que tiene que ver allí y por otro lado pues donde dice el tipo de documento también debe estar en 255 si ahí está tipo de documento 255 entonces esas son todas las cosas entonces que modificamos nosotros aquí agregamos un tipo talento mejoramos el tipo de documento lo convertimos en un selector múltiple en un selector múltiple i de talento se cambió estaba i de compra se cambió por i de talento nb carpeta sigue latente descripción del anexo sigue latente fecha del documento anexo sigue latente clase de documento anexo sigue latente nombre bin sigue latente acr bin sigue latente y ruta completa sigue latente entonces ¿qué fue lo único que cambiamos? cambiamos i de compra por i de talento y agregamos tipo talento y mejoramos el tipo del documento lo demás sigue intacto cuando nos referimos a que lo demás sigue intacto quiere decir que no le tenemos que hacer más cambios aquí donde dice la fecha del anexo está presente entonces acá dice no tiene en este momento un formato específico entonces acá donde dice formato vale la pena que en el formato establecer que el formato que estamos trabajando acá es fecha corta y que vamos a manejar aquí una máscara de entrada para que sea más fácil la cosa entonces acá hacemos un clip team aquí le decimos abrir aquí le decimos sí se abre el set para escoger la máscara de entrada entonces fecha corta escogemos fecha corta le damos siguiente siguiente y finalizar entonces él ya establece un formato ¿sí? que ese formato exactamente corresponde a la definición de un un formato establecido 00 slash 00 slash 00 00 punto y coma 0 punto y coma raya que es la forma como la máscara de entrada va a trabajar para poder capturar la fecha no vamos a tomar manejo para trabajar las fechas mostrar selector de fechas no la vamos a tener ahí bueno entonces creo que ahí está todo ya entonces se guarda el documento se guarda esta tabla con sus respectivas modificaciones entonces a partir de eso ya lo que nos queda aquí presente es lo siguiente nosotros tenemos un formulario que es el que va a recepcionar todos estos datos ese formulario recibe el nombre de FRM radial piso TM radial piso PL radial piso oficios ¿sí? entonces ese formulario obviamente va a estar repiriendo los elementos que están escritos en esa tabla aquí vamos a cerrar ya se guardó vamos a cerrar ahí bueno entonces acá como tal hacemos un clic derecho y miramos el diseño como está en cuenta definido este formulario ahí está entonces si vamos a darnos cuenta el formulario tiene ya unos elementos existentes tiene botones de navegación existentes tiene un botón para nuevo registro para deshacer el registro para eliminar el registro para cerrar el formulario para cargar el archivo para cargar la carpeta tiene un texto que dice datos identificativos anexos entonces acá habla la palabra compras compras pues obviamente es un término que va a cambiar por la palabra talentos listo talentos bueno que otra cosa más nosotros tenemos que tener acá en función a este formulario este formulario tiene tres partes ¿no? tiene el encabezado de formulario tiene el detalle y tiene el pie de formulario por ende también debe tener un forload que es un procedimiento que se llama al cargar entonces ahí deben estar anotados todos los elementos que van a cargar en este formulario revisemos eso inmediatamente entonces aquí donde dice ver código ¿sí? vamos a mirar el código de este formulario debe haber un forload ahí está cargando aquí vamos a mirar ahí está el código entonces vamos a revisar lo que dice sobre forload aquí está forload lo voy aquí a seleccionar mira es este que está acá entonces dice forload entonces dices me.caption igual título bt entonces ya está ahí y n2.caption igual título pi es decir ahí va a mencionar el nombre de la aplicación que se está trabajando en ese momento me.encabezado de formulario punto valcolor igual color ef luego me.detalle punto valcolor igual color det y me.piedelformulario punto valcolor igual color pf abre paréntesis y reparentes entonces démonos cuenta que ya pues la información con respecto a esa parte ya está montada no creo que le tengamos que hacer alguna más alguna cosa más hace forload entonces una vez que el forload está listo si va a la siguiente parte la siguiente parte entonces aquí aquí vamos a cerrar ok entonces ya de hecho sabemos que el formulario cuando cargue ya tiene eso pero los botones que nosotros tenemos acá todos están con el color azul entonces todos estos elementos este más este más este más este como este este y este este más este más este también este este y este que está acá este con este con este todo esto ok ya todo eso está seleccionado entonces eso va a pasar de color azul va a pasar a color amarillo entonces acá en el color fondo abrimos a través del del menú formato y vamos a establecer el color amarillo todos cambian por el color amarillo ahí está listo bueno una vez que ya está entonces viene el orden de las cosas entonces nosotros decíamos que primero estaba el id bin que es el el dato alfanumérico luego viene el tipo de documento entonces aquí tenemos nosotros presente una cosa importante y es que acá donde dice nb tenemos que tener en cuenta que este tipo de documento iría después entonces acá este elemento este elemento que tenemos acá nosotros este como este esto iría vamos a ponerlo un momentico por acá listo y este que dice id talento id talento lo vamos a poner exactamente acá ahí id talento y tipo documento entonces vendría siendo después el tipo de talento entonces tipo talento no lo tenemos no entonces tenemos que agregarlo tipo talento no lo tenemos entonces se salía montándose acá en este punto tipo talento a ver espérate a ver vamos a bajar esto aquí un poquito por acá ahí este que dice clase documento vamos a bajarlo por acá por acá esta carpeta entonces acá la parte que tiene que ver a ver a ver acá esto cerremos una pizquita más por ahí este id talento vamos a cerrarlo un poquito más esto esto acá entonces lo corremos un poquito más a la izquierda esto lo cerramos un poquito más acá ahí lo corremos un poco más a la izquierda perfecto entonces aquí le damos paso a ese nuevo elemento entonces estos elementos que se encuentran acá lo vamos a correr un poco más a la derecha ahí listo y ahora sí entonces acá donde dice diseño de formulario aquí donde dice agregar campos existentes ya nosotros tenemos aquí la lista de los campos que están en T M PL oficios entonces acá dice tipo talento entonces tipo talento entonces lo vamos a montar acá ahí entonces acá le vamos a decir acá formato seleccionamos acá le decimos copiar ese formato para transmitírselo aquí a tipo talento y este elemento también copiamos ahí para transmitírselo aquí a este otro listo ok entonces este lo seleccionamos estos dos se seleccionan tipo talento y le decimos acá donde dice organizar le decimos apilado para que lo que haga sea apretar un poquito los tamaños de la etiqueta y el y el campo ¿no? bueno ya está y ahora lo transmito ahora lo voy a remitir exactamente aquí ahí está y lo que voy a hacer es simplemente ahora esta parte que está acá ahí este cojo y lo alargo ahí ay Dios mío ¿qué pasó? lo alargo un poquito más ahí entonces listo ya queda tipo talento después de tipo talento entonces vendrá lo siguiente acá este tipo de documento vamos a quitarlo un momento este clase de anexo estará después de de la descripción entonces aquí donde dice nombre de la carpeta nombre de la carpeta entonces bueno yo creo que aquí este este anexo yo creo que nos va a tocar bajarlo ahí este que está acá aquí dice nombre carpeta lo seleccionamos y lo tenemos que correr a la derecha ahí debe ser ahí ahí lo dejamos y acá en este espacio vamos a meter el que llaman tipo documento entonces aquí donde dice diseño de información agregar campos existentes entonces acá tipo documento lo vamos a lanzar ahí está mira vamos a ponerlo por acá ahí está entonces le damos lo respectivo que es el formato ahora esto cogemos y lo seleccionamos acá lo vamos a organizar lo vamos aquí a pilado quitamos el diseño lo movemos ahora aquí a la izquierda ahí lo movemos a la izquierda ahí está bien entonces este que está acá lo vamos a alargar un poquito más acá por ahí listo bueno ya está después entonces de eso que vendría descripción del documento descripción del documento entonces yo creo que este acá nos vamos a tener que llevarlo a la derecha un poco y esto que dice clase documento acá lo vamos a subir un poquito y lo llevamos a la izquierda ahí está bien entonces clase documento no es tan grande este es cerrado porque es interno y externo entonces puede ser más corto puede ser ahí listo listo tenemos que mover un poco más a la uno más listo y este que dice descripción documento con este que quede aquí en alinear arriba descripción anexo aquí vamos a mover esto a la izquierda ahí está bien y este lo vamos a alargar un poco más ahí bueno entonces viene fecha nombre entonces acá nombre el documento esto no es tan largo podemos cerrarlo incluso un poco más por ahí y esto lo podemos dejar presente acá ahí está bien listo esta fecha acá puede ampliarse un poquito más por ahí y todo esto que es el archivín eso se va a subir un poquito más la ruta este lo vamos a ampliar un poco más porque la ruta puede llegar a ser grande por ahí y bueno listo ya está nuestra información acomodada ahora vamos a hacer el manejo del orden de tabulación entonces vamos aquí al diseño del formulario vamos a hacer la orden de tabulación de los elementos entonces ¿qué es primero? ID bien ¿qué sigue después? ID compra pero aquí tenemos un error porque aquí donde dice compra no es ID no es este aquí vamos a ir a la hoja de propiedades entonces acá vamos a aquí donde dice datos vamos a abrir acá y vamos a elegir ID talento ahí ID talento ID talento ahí está ID talento entonces acá donde dice otras ahí dice decide compra entonces datos entonces aquí control c acá en otras hay control B para que quede la palabra ahí de talento listo datos y de talento ya está ahí solamente para que quede como tal bueno cerramos acá nuevamente vamos a volver aquí al orden de tabulación entonces tenemos ID B ID talento NB entonces después de NB que seguiría entonces tipo talento es el que sigue después de ID talento tipo documento es el que sigue después de tipo talento luego sigue el nombre de la carpeta luego la descripción luego la fecha la clase el nombre de BIN sigue después de eso la ruta y después sigue CMD aquí dice 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 de BIN BIN anexar BIN BIN y el otro cd BIN BIN entonces estos son los elementos este es el file que es anexar y el otro es el BIN BIN listo entonces ahí está porque aquí por ejemplo file aquí en formato dice claramente cmd ana de BIN BIN se hace el anexar y acá el otro es el ver BIN 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 listo para que lo tengamos presente entonces está lista la estructura de esta información ahí como se puede apreciar está lista entonces para no alargar tanto este video vamos a terminar acá y en el próximo video vamos a explicar los detalles que están relacionados con file y con el de carpeta o sea con estos dos botones que están acá como es que operan cuadramos el formulario para el botón si y esto implica para todos los otros restantes formularios que son 7 y bueno y agregar algunas cosas especiales para que va esto aquí cuando lleguemos a este punto entonces él pueda visualizar información cuando él llega acá tiene que visualizar el ID de talento tiene que visualizar el tipo de talento elegimos el tipo de documento él tiene que visualizar la carpeta él tiene aquí tenemos que elegir qué tipo de documento entre si es uno interno o externo aquí vamos a hacer la descripción eso lo dice el usuario la fecha nosotros la damos el nombre del archivo eso lo hace cuando uno le dice aquí file y los restantes que es el acrh que es el archivo bien eso lo escribe el mismo la ruta completa la escribe el mismo y bueno no más entonces hasta aquí llegamos vamos a guardar hasta aquí entonces este formulario que tenemos acá funciona funciona para todos los formularios donde este sea llamado pero cada uno llegará con sus respectivas cosas bueno creo que no es más hasta aquí en este video cerraremos aquí ya quedo muy extremadamente agradecida con cada uno de ustedes el que me haya escuchado en este rato espero que con esto estén aprendiendo mucho lo puedan aplicar futuramente en sus proyectos y como siempre una servidora aquí lista esperando poder trabajar con algunas de ustedes con algunos de ustedes en sus respectivos proyectos yo tengo en este momento dos uno es del señor Daniel Cervantes de México esperamos a ver qué va a pasar y otro con el señor Sergio de Chile también estoy esperando a ver qué vamos a pasar estamos colaborando un poquito con el señor Yorkis de Cuba y bueno no es nada malo que estamos haciendo hasta ahora y pues las duras cosas que lleguen bienvenidas en este canal esta suscriptora queda muy agradecida con cada uno de ustedes por sus comentarios por la ayuda que nos dan trayéndonos más suscriptores replicando mencionando este nombre infoyayatea cuantas personas ustedes quieran realmente los mueve su corazón en qué sentido usted conoce personas que están necesitando mejorar ese talento humano este nombre esta escuela virtual les va a ayudar poderosamente es una manera como ustedes nos pueden ayudar en el mundo muchas gracias y que tengan una feliz tarde hasta pronto un saludo y que Gracias.